Hola a todos, bienvenidos a este video de álgebra lineal Continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes Y vamos a analizar un ejercicio que les dejé de tarea en el video pasado Es este ejercicio que decía que aplicando el método de Gauss-Jordan a la matriz A Teníamos que obtener la matriz inversa Ya en el video pasado explicamos como obtener dicha matriz inversa Y vamos a reafirmarlo con este ejercicio Yo espero que ya lo hayan resuelto en casa Para verificar nada más si es correcto o no Entonces voy a repetir la matriz Es 1, 1, 2, 4, 3, 6 y menos 5 Bien, a esta matriz acuérdense que hay que agregarle del lado derecho La matriz identidad del mismo orden del mismo tamaño Como es una matriz de 3x3 Voy a agregarle una matriz identidad de 3x3 Entonces sería 1, 0, 0 0, 1, 0 Y con eso ya tenemos nuestra conformación de la matriz Para poder realizar o efectuar las operaciones correspondientes de Gauss-Jordan Y obtener obviamente la matriz inversa Vuelvo a explicar nuevamente Para poder obtener la matriz inversa Tenemos que convertir esta matriz original Que es la matriz A La tendremos que convertir a la matriz identidad Es decir, tendremos que convertir en unos Cada elemento de la diagonal principal Y en ceros la diagonal inferior Perdón, la triangular inferior Y la triangular superior El procedimiento es sencillo Aquí ya hay un 1 Pero si no existiera 1 Bueno, sería convertir este en 1 Junto con toda la fila La misma operación Y a partir de este 1 Convertir en ceros estos dos Lo siguiente sería Convertir en 1 este elemento El 2, 2 Y a partir de este 1 Convertir en ceros Este 1 que está aquí arriba Y este 6 Y por último Convertir en 1 Este que tenemos aquí Y a partir de este 1 Convertir en ceros Los dos números que están arriba del menos 5 Que es el 2 y el menos 3 Este es el procedimiento Digamos Que se aplica para Gauss-Jordan Y al final Al convertir esta en matriz identidad Automáticamente obtenemos de este lado La matriz inversa Entonces vamos a continuar Como ya tenemos el 1 aquí Ya no tengo que convertir en 1 Voy a convertir a partir de este 1 Voy a convertir estos dos en 0 Entonces voy a afectar la fila 2 Y voy a afectar la fila 3 Por lo tanto la fila 2 es Si yo tengo aquí un 2 Entonces es menos 2 Multiplicado por la fila 1 Más la fila 2 Que es la que voy a afectar Luego yo tengo aquí un 3 Entonces es menos 3 Multiplicado por la fila 1 Que es la fila pivote Más la fila 3 Que es la que voy a afectar Por el momento Por el momento la fila 1 Pasa tal cual Sin modificaciones Y pasamos la fila 1 Que dice que es 1 1 2 1 0 0 Entonces voy a aplicar Este menos 2 Por la fila 1 Sería menos 2 Por 1 Son menos 2 Más 2 Nos queda igual a 0 Luego tenemos menos 2 por 1 Son menos 2 Menos 2 más 4 Son 2 Menos 2 Menos 2 por 2 Son menos 4 Menos 4 más menos 3 Son menos 7 Menos 2 por 0 Perdón Menos 2 por 1 Son menos 2 Menos 2 más 0 Son menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 por 0 Nos da 0 Y 0 más 1 Nos queda igual a 1 Menos 2 por 0 Es 0 Más 0 Nos queda igual a 0 Ya aplicamos Esta fórmula Para la fila 2 Ahora vamos a aplicarlo Para la fila 3 Menos 3 Por la fila 1 Más la fila 3 Entonces Menos 3 Lo que tenemos en fila 1 Es 1 Menos 3 por 1 Son menos 3 Y menos 3 más 3 Nos queda igual a 0 Vamos con la siguiente columna Que es la columna 2 Y es menos 3 por 1 Son menos 3 Menos 3 más 6 Nos queda igual a 3 Luego vamos con la fila 4 Perdón La fila 3 Menos 3 por 2 Son menos 6 Menos 6 más menos 5 Son menos 11 Luego tenemos Para la fila 4 Que es esta Menos 3 por 1 Son menos 3 Menos 3 más 0 Queda menos 3 Luego tenemos Luego tenemos Para la fila 5 Perdón La columna 5 Menos 3 por 0 Es 0 Más 0 Nos queda igual a 0 Menos 3 por 0 Es 0 Más 1 Nos queda igual a 1 ¿Sale? Y ya tenemos Digamos que 1 En la parte Superior Izquierda Y ceros Debajo de S1 Lo siguiente Consiste en buscar El 1 Aquí ¿Cómo convierto Este 2 en 1? Pues dividiéndolo Entre 2 Si yo divido entre 2 Este 2 Me dará igual a 1 Entonces tengo que Dividir entre 2 Toda la fila Todos los elementos De la fila 2 Acuérdense que Las operaciones Se hacen En este caso A toda la fila Si yo hago La operación Exclusivamente A un elemento Altero totalmente El sistema Y ya no sale De manera correcta Si yo divido Entre 2 A 1 Tengo que hacer La división Entre 2 Por todos Entonces Mi fila 2 Va a ser igual A Fila 2 Entre 2 O dicho de otra Forma Sería Un medio De la fila 2 Es exactamente Lo mismo Uno u otro Bien Las otras dos filas Tanto la 1 Como la 3 Por ahorita Pasan Sin cambios No voy a hacer Modificaciones A esas dos filas Entonces Voy a colocar La fila 1 Y es 1, 1, 2 1 1, 1, 2 1, 0, 0 1, 0, 0 Y la fila 3 0, 3 Menos 11 Menos 3, 0, 1 Ok Voy a hacer la división De las dos matrices Y ahora Bueno pues Vamos a trabajar Con la fila 2 Que hago A cada elemento De la fila 2 Lo voy a dividir Por 2 0 entre 2 Nos queda 0 2 entre 2 Nos queda igual a 1 Menos 7 entre 2 Son menos 7 medios Menos 2 Menos 2 entre 2 Nos queda igual a menos 1 1 entre 2 Es un medio Y 0 entre 2 Nos queda igual a 0 Si Ya tengo 1 Aquí en la posición 2, 2 Fila 2 Columna 2 Ahora A partir de este 1 Voy a convertir en 0 Este 1 Que está arriba Y el 3 Que está abajo del 1 Entonces Esta fila Ahorita va a pasar sin cambios Pero vamos a operar La fila 1 Y la fila 3 Entonces Para la fila 1 Acuérdense que ahorita Nuestra fila pivote Es la 2 Entonces Si yo tengo aquí un 1 Y quiero que sea un 0 En lugar de 1 Voy a poner Menos 1 Y lo voy a multiplicar Por la fila 2 Que es la fila pivote Y voy a sumarle La fila que quiero afectar Que es la fila 1 Si Y para la fila 3 Igual Tengo un 3 aquí Entonces es Menos 3 Por la fila 2 Que es la fila pivote Más La fila 3 Que es la que voy a afectar Y por el momento La fila 2 Pasa al otro lado Sin cambio ahorita Entonces voy a poner aquí La fila 2 Que es 0 1 Menos 7 medios Menos 1 1 1 medio 1 medio 1 medio 1 medio Y 0 Y 0 Y hacemos los cambios ahora Para la fila 1 Y para la fila 3 Y bueno Dice que es Menos 1 Por fila 2 Más fila 1 Entonces sería Menos 1 Por 0 Es 0 Es 0 Más 1 Nos queda 1 Aquí Menos 1 Por 1 Nos queda menos 1 Menos 1 Más 1 Nos queda igual a 0 En la fila 1 Menos 1 Por menos 7 medios Nos queda 7 medios 7 medios Más 2 Entonces voy a poner aquí 7 medios Más 2 enteros ¿Cuántos medios Tiene 2 enteros? Tiene 4 medios Entonces 7 medios Más 4 medios Son 11 medios Y eso es lo que resultaría acá 11 medios Luego Tenemos La fila Bueno El siguiente Que es la columna 4 Menos 1 Por menos 1 Nos queda igual a 1 Y 1 más 1 Es igual a 2 Luego Tengo Menos 1 Por 1 medio Nos queda menos 1 medio Menos 1 medio Más 0 Nos queda menos 1 medio Luego tenemos Menos 1 Por 0 Es 0 Más 0 Nos queda igual a 0 ¿Ok? Ya hicimos Digamos Las operaciones Para la fila 1 Vamos Las operaciones De fila 3 Y la fila 3 Dice que es Menos 3 Veces la fila 2 Más La fila 3 Entonces es Menos 3 Por 0 Es 0 Más 0 Nos queda igual a 0 Aquí Menos 3 Por 1 Son menos 3 Menos 3 Más 3 Nos queda igual a 0 Menos 3 Por Menos 7 medios Va a quedar positivo Y nos queda 3 por 7 Son 21 medios 21 medios Más menos 11 11 enteros ¿Cuántos medios tiene 11 enteros? Tiene 22 medios ¿No? Entonces nos queda Menos 1 medio Entonces nos queda menos 1 medio Ese sería el resultado aquí Menos 1 medio ¿Sale? La cuarta columna Quedaría Menos 3 Por menos 1 Nos queda igual a 3 3 más menos 3 Son igual a 0 Luego tenemos Menos 3 por 1 medio Son menos 3 medios Menos 3 medios Más 0 Nos queda menos 3 medios Menos 3 por 0 Es 0 Más 1 Que da igual a 1 ¿Ok? Bien Hasta aquí Bueno Pues ya Podemos observar Que hay 1 y 1 Y ya tenemos La triangular inferior En ceros ¿Qué nos queda? Bueno Pues tenemos que convertir En 1 Este menos 1 medio Y a partir de este Menos 1 medio Convertir en ceros Tanto el 11 medios Como el menos 7 medios La fila pivote Ahora va a ser Esta fila 3 Entonces Para convertir Esta fila 3 En 1 Tendré que multiplicarlo Por Menos 2 Menos 1 medio Por menos 2 Nos queda igual a 1 Entonces La fila 3 Es igual a Menos 1 medio Multiplicado por Menos 2 ¿Sí? Y esa será la operación Que tendremos que hacer Ahora Voy a Borrar Un poco De información Porque ya no me cabe Entonces Vamos a borrar Un poco Para continuar Vamos a A ver si Si vamos De manera correcta Eso no lo sabemos Hasta El final Hasta que Resolvamos Mientras Bueno pues Tenemos que Tener cuidado De No equivocarnos Porque ya hasta Borré la información Anterior Y Sería un poquito Complicado Reducir Lo demás Como ya Voy a hacer ahorita La operación De Convertir Este en 1 Voy a pasar La fila 1 Y la fila 2 Sin cambios Por ahorita Estas dos no tienen cambios Entonces aquí tengo 2 Menos 1 medio 11 medio No perdón Es 1 Es 1 0 11 medios 2 Menos 1 medio Y 0 Luego tengo 0 1 Menos 7 medios Menos 1 1 medio Y 0 Y la división Bien Ahora operamos Esto que tenemos aquí Menos 1 medio Por menos 2 El menos 1 medio Ya lo tenemos ahí En realidad Lo correcto Sería Multiplicar El menos 2 Por la fila 3 Que en este caso Aquí observamos Que tiene menos 1 medio Ahora si Menos 2 por 0 Bueno pues tenemos Un 0 aquí Menos 2 por 0 Tenemos otro 0 aquí Menos 2 Por menos 1 medio Aquí si Ya nos queda igual a 1 Menos 2 Por menos 3 medios Va a quedar Positivo Y nos quedaría A 6 medios 6 entre 2 Es igual a 3 Luego tenemos Menos 2 por 1 Nos queda Perdón Menos 2 por 0 Es 0 Y aquí sería El 3 Y menos 2 por 1 Sería Menos 2 ¿Vale? Entonces vamos observando Que ya va tomando Forma Este que tenemos Acá abajo Ya es parte De la inversa Porque ya tenemos Todos en ceros Y este en 1 Significa que Esto que tenemos aquí Ya es En sí Parte de la Matriz inversa Ahora Ahora A partir de este 1 Que tenemos Que tenemos en la columna 3 Fila 3 Fila 3 Fila 3 Fila 3 Vamos a convertir En ceros Lo que tenemos Aquí en la fila 1 Columna 3 Que es 11 medios Y en la fila 2 Columna 3 Que es menos 7 medios Convirtiendo Convirtiendo estos dos Convirtiendo estos dos en ceros Automáticamente De este lado Ya voy a tener Completa la matriz inversa Entonces Para convertir Estos dos en ceros Mi fila pivote Va a ser la 3 Entonces La que voy a afectar Primero es la fila 1 Y a la fila 1 Si yo tengo aquí 11 medios Voy a multiplicar Por menos 11 medios Menos 11 medios De la fila 3 Más la fila 1 Que es la que voy a afectar Y la fila 2 Si yo tengo aquí Menos 7 medios Entonces voy a colocar 7 medios Aquí positivo Por la fila 3 Que es la fila pivote Más la fila 2 Que es la que voy a afectar Y la fila 3 Pasa Sin cambios Entonces De este lado Tenemos lo siguiente Voy a colocar La fila 3 Que es 0 0 1 0 3 Y menos 2 Sale Esta será Digamos que Para iniciar Y comenzamos a operar Que es Menos 11 medios Por 0 Que es lo que contiene La fila 3 Es 0 Más 1 Queda igual a 1 En la fila 1 Luego Menos 11 medios Por 0 Es 0 Más 0 Nos queda igual a 0 Menos 11 medios Por 1 Son menos 11 medios Menos 11 medios Más 11 medios Nos queda igual a 0 Luego Menos 11 medios Por 0 Nos queda igual a 0 0 Más 2 Es igual a 2 Menos 11 medios Por 3 Nos queda igual a Menos 33 medios Menos 33 medios Menos 33 medios Más menos 1 medio Nos queda igual a Menos 34 medios Y en este caso Y en este caso Nos queda igual a Menos 17 Ok Y aquí iría El menos 17 Luego tenemos Menos 11 medios Por menos 2 Nos quedaría positivo Como 22 medios Y 22 medios Más 0 Son 22 medios Y 22 medios O 22 entre 2 Nos queda igual a 11 Que es el resultado Que tenemos aquí Ahora Ya tenemos la fila 1 Y la fila 3 Vamos a trabajar ahora Con la fila 2 Que es la que nos queda Y para la fila 2 Recordando la fórmula Es 7 medios De la fila 3 Más la fila 2 Vamos con la primera columna 7 medios Por fila 3 Que es 0 Es 0 Más 0 Bueno pues tenemos 0 aquí Nuevamente 7 medios Por 0 Es 0 Más 1 Nos queda igual a 1 7 medios Por 1 Son 7 medios Más menos 7 medios Nos queda igual a 0 Luego tenemos 7 medios Por 0 Que es un 0 0 Más menos 1 Pues nos queda menos 1 Luego tenemos 7 medios Por 3 Son 21 medios 21 medios Más 1 medio Y nos queda igual a 22 medios Y 22 medios Es igual a 11 ¿Vale? Y vamos por el último elemento 7 medios Por menos 2 Son Menos 14 medios Ajá Menos 14 medios Nos quedaría 14 entre 2 7 Pero es negativo Entonces nos queda Menos 7 ¿Sí? Y esa sería ya Nuestra matriz inversa Entonces voy a reescribirla por acá En otro color Y la matriz inversa De A Es igual Voy a ponerla por aquí 2 Menos 17 11 Menos 1 11 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Ustedes pueden ver Cómo se comenzó a hacer el escalonamiento desde el anterior que ya lo tenemos por acá empezamos a hacer el escalonamiento de tal forma que este 1 convertimos en ceros esto de acá y poco a poco fuimos transformando también la matriz identidad después convertimos este en 1 y a partir de este 1 convertimos estos dos en ceros ok, posteriormente este menos un medio lo convertimos en 1 y a partir de ese 1 estos dos en ceros entonces se va haciendo un escalonamiento en la matriz hasta obtener digamos de este lado la matriz identidad y de este lado queda la matriz inversa y de este lado queda la matriz identidad entonces este es el resultado espero que les haya salido de manera correcta y si no, bueno, pues corríjanlo no pasa nada hay que seguir practicando para dominar esta técnica ¿sale? bien, eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima y ya estáis